Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Cuando se acaban o cuando no se tienen argumentos, empiezan los montajes como los que acabamos de ver, las mentiras y los circos como los que monta esta oposición pequeña. Miren, les decimos, el Partido de Acción Nacional quiere venir a imponer condiciones en el Congreso cuando ganó apenas 73 distritos en el país. Y por ello, le decimos que no pueden definir la política de gasto de este país. Leímos su propuesta. Es mentira que sea un presupuesto. Estas hojas que les hicieron y ni siquiera pudieron leer ustedes, lo que plantean es un recorte en los programas sociales prioritarios y las magnas obras que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y para qué quieren hacer estos recortes? Para repartírselos en los ramos y con los moches en los que estaban acostumbrados. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Que les da envidia lo que está pasando con este gobierno de la Cuarta Transformación. Les da envidia que de ellos no se recuerda de sus gobiernos ni una sola obra más que la estela de luz y la barda que hizo el chacal de Felipe Calderón a quien todavía le espera el juicio en la Corte Penal Internacional por el genocidio que comitió. Se regodean en su fracaso el pan inexistente en Guerrero y que cada vez tiene menos presencia electoral. Se regodean en la muerte que generaron y son carroñeros porque quieren provocar fracasos y están esperando cualquier falla para creer que eso les va a dar alguna ventaja. Se equivocan. Engañan a los presidentes municipales diciéndoles que vengan y que hubo recortes cuando están creciendo históricamente las participaciones y las aportaciones a los presidentes municipales. Usted lo sabe. Crecieron, señoras y señores. Permítame, diputado Pablo Amílcar. Que le den la palabra. Pido a los diputados guarden el orden y podamos escuchar de manera respetuosa al orador. Adelante, diputado Pablo Amílcar. Se engaña, cada vez se engaña. Lo que sí es cierto es que el gasto en desarrollo social, el gasto programable en desarrollo social alcanza una cifra histórica de 3 billones 403 mil millones 627 de estos, de este gasto presupuestal. 3 billones y medio prácticamente. Concluya, diputado Pablo Amílcar. El crecimiento que le imprimió Felipe Calderón al gasto de desarrollo social, nosotros en estos años nada más hemos ejercido más del 60%, hemos crecido más del 60% en todos sus años de gobierno. Este país ya cambió, solo que no se han enterado. Muchas gracias, presidenta. Revuelven la lengua.